bueno mi querida gente y acá continuamos con la las preguntas y respuestas y con el siguiente vídeo dime adonai cómo te sentís bienvenido a un nuevo vídeo y acá estamos ya con la asada de pollos y preguntas y respuestas dale hoy me toca a mí hoy me toca qué quieres saber por favor adonai sé un poco más como te dijera consentirme adonai no me vaya a hacer preguntas muy así como un poco fuertes dale que querías hacer que quería hacer cuando estaba pequeño que pensaba cuando yo era grande que quería hacer una puta fina una qué pito fina pito fina dije yo voy a contestar yo pensaba hacer doctor me gusta la cosa de la medicina y también me gusta lo que es lo de la cocina tenía muchas profesiones pero tenía mucho en mente pero a raíz de todo la necesidad la pobreza no no se pudieran cumplir esos sueños y también ya un poco más grande decía yo algún día me gustaría salir en un canal porque a mí me gusta ver así las noticias cosas pero quizás es esto lo del canal es una de mis metas que tenía cumplido de mis sueños gracias a diosito aunque no soy estudiado ustedes bien saben que no soy estudiado que tengo horrores de ortografía para aquellos que me escriben esto se escribe así para eso existe google ya se dale a una nombre pero no importa a pesar de que yo estoy estudiando como te dijera al primer año y yo tartamude como yo te escucho normal no no es normal porque tartamudear varias veces no es normal pero no es que eso eso como que te dijera como que es algo de de ser un poco como los nervios implica los nervios implica la timidez implica la falta de confianza de confianza en sí mismo de uno tiene que estar seguro de lo que va a decir y que no le importe lo que diga la gente o que estábamos hay ¿Vos a qué edad tuviste tu novia? ¿Novia o novia? Bueno, no sé. Novia o novia. Yo tuve a la edad, mira, yo me enamoré de una chica a la edad de 12 años. ¿12 años? A la edad de 12 años, sí. No, demasiado. O sea, sí me gustó, cuando yo estaba estudiando. Sí, ya está acá Fernando, bienvenido, Fernando, pase adelante ahí a la cámara. Hola, ¿cómo está? Aquí va Fernando, mira. Y me trae una paleta rica, gracias, Fernandito, por esa paleta. Y viene enhorabuena, te digo, ¿por qué? Porque hace un gran calor y este espumazón, ¿qué está aquí? Mira, a ver, esta paleta me la dieron. Muchísimas gracias, mira. Esa paleta es paleta, güey. Paredes tan mal de rojo. ¿Y cómo está, güey? Bien, bien, bien. Preparándote ya el almuerzo, señor. Pensándole venir a llevar a estos vistas en la comida. ¿Y cómo están, mis queridos amigos, suscriptores? Pues, les cuento que vengo llegando ahorita porque me tocó trabajar y ahorita vengo aquí aterrizando en un carro de dos patas. Gracias a Dios ya otro día, martes, fin de semana más. ¿Qué se fue? Y pues, aquí nosotros siempre saludándolos a ustedes, sabiendo cómo están. Y también, aquí viendo estos niños que están cocinando. Que nos estamos ahumando, decimos. ¿Qué están cocinando hoy, Ares? Pues, ya estamos haciendo un rico pollo asado, Fernando. Pollo a la parrilla se llama. ¿Y por qué les ha costado prender el carbón? Este es muy helado. No, Orlando. Es que el carbón estaba mojado. Dice José, este está muy helado. Este está muy helado. ¿Quién, José? Así que miren los chicos lo que están haciendo. Pollo o qué? Pollo asado. Pollo asado. Para comer. ¿Y vos cómo te ha ido? Ah, pero esperaste que este... Estamos en preguntas y respuestas. Dale, dale, dale. Las últimas preguntas. Las últimas preguntas. ¿Cuántas me vas a dejar? Espera. No me acuerdo. ¿Cuántas me quedé? Ah, pero paleta es de papaya. No, esta es de zapote. Pues, sí. Este es de mango. Con chile. Yo me paré con una carnet. En este... Bueno, después no faltaba. En estas tortillas que estoy haciendo ahorita en el Tordano. Pues, sí. ¿A los cuantos años de este... De este primer reto? A los 14 años. De verdad. Cuando conocí a la mujer de... Cuando conocí a mi esposa. ¿La mujer de tu vida? Pues, ¿por qué te casaste con ella? O sea, la mujer de tu vida. Si o no, va a volver. Una mamá de mis hijos. Exacto, otra. A los 14 años me... Acompañé. No. Me... Me... Viví acompañado. O sea, que así como... Ah, ya estaba acompañado. A los 14 años me acompañé. Viví... Viví acompañado 13 años. A los 13 años me casé. Viví un año casado. Mejor no me hubiera casado. Quieres que estuviéramos juntos. Y... Y... Ahora... Ya tengo como casi 10 años de estar separado. Y disponible. ¿Quién va a querer? Pues, ¿eh? Otra pregunta. Ahí está. Hasta los días. No vale. No está bien al lado. ¿Ves lo más vergonzoso que te ha pasado? Lo más vergonzoso. Haber conocido a alguien... Que no me esperaba eso de esa persona. Y... Que te batió. Que me batió. Cuando alguien te batió. No, a mí nadie me ha batiado, Fernando. Y entonces... Si o no, va a una ahí. El hecho de que esa persona lo hizo con él es porque lo batió, ¿verdad? Exacto. No digas nunca por qué. Ah, conocer a esa persona y no esperar... Eso de esa persona, de lo que hizo, ¿me entiendes? ¿Pero qué está ahí? Es que... ¿Qué pregunta le estás haciendo, ¿verdad? ¿Qué te hizo, pues? Andar hablando de mí. Ay. Eso es. Como lo típico, ¿verdad? Cuando vos no te gusta a alguien y... A la persona te deja, ¿qué es lo que le queda? Hablar mal de él. Ajá. Hablar de... Si no sirvió a tu relación, papito. No sirvió, ¿verdad? Pero tampoco tienes que andar a plan. Es que sigue. Otra pregunta más para Alec Blow. Es de Alec. Que te ayude, Fernan. No, porque ustedes están... Ayúdame, es que... No sé, no sé, no sé qué preguntar. ¿A los cuántos años fue tu primera vez? ¿Con quién? ¿Está guapo cerca o no? Es bien, me hace a la nariz. Mi primera vez... Fui a la edad de... No, me digas. Más menos que yo. A la edad de... A ver. Va a tratar de terminar. A la edad de... En el siguiente video le voy a decir, porque ahorita ya no. Ya me terminó el tiempo. Así que... Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.